Yo soy Rocío, como creo que ya saben, en este video voy a cantarles una canción que se llama Ahora y Nunca de Oriana Sabatini, que la cantaba en Aliados, porque ahora no estamos Aliados Les quería contar que no puedo subir videos estas semanas porque he estado con los últimos exámenes de la escuela Pero ahora que ya termine todo voy a poder subir videos más seguido Acabas que empecé a subir videos los jueves, los sábados o los domingos Así que, o dos días a la semana, no sé, pero voy a ir viendo, así que bueno Ahora vamos a empezar con este video Ahora o Nunca, aunque te duela, aunque te partas en mil pedazos Aunque no veas, te quedes ciego Ahora o Nunca, te hiciste a miedo, si nadie escucha En el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo Despierta ahora y abre tus cielos, verás tus señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o Nunca Si es que esta voz será un milagro, las almas nuevas irán llegando Aquí y ahora, ahora o Nunca Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta canción, este video Recuerden que si fue así, like, comenten por ahí abajo Y también suscribanse y si pueden, comparten Así que bueno, nos vemos en la próxima Bye Bye